Instagram, arroba Ecomedios. Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios. Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas, a las oportunidades comerciales procedentes de Italia, inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900 o enviando un mail a ccivaires.com.ar ¡Asociese! ¡Los esperamos! No dejemos de cuidarnos, usemos siempre tapaboca, mantengamos distancia, elijamos espacios abiertos, ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Conoce más en enel.com.ar Estimados oyentes, quienes hablan Arturo Curáctola le da la bienvenida a este programa que no cabe duda que es el programa de la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina, Cámara que cumple este año 137 años de edad. Bueno, este programa es conducido por el cabalier, bueno, ahí el doctor Francisco Tosi, que creo que está escuchándome. Totalmente, totalmente atento a lo que estabas diciendo. Así que te doy un saludo, Arturo. Un saludo a la audiencia, a Gerardo, nuestro gran operador. Listo para un buen programa de hoy, teniendo como invitado a Santiago Negri, de Sin Papiaggio, a todos los fanáticos de las motos, seguramente le va a sonar muy familiar, muy brillante casi. Luego las noticias empresariales, como siempre, Arturo Tuyas, y Claudio Farábola, director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina para el cierre. Pues ahora estaba pensando, ¿no?, recientemente, que esto de la pandemia que nos ha hecho que trabajemos a la distancia, va a ser muy difícil que los entrevistados quieran venir a estudios, porque están muy cómodos desde la casa. Entonces, digamos, ¿para qué me voy a mover si esto da resultados? Va a ser muy difícil realmente, ¿no te parece, Francisco? Sí, lo único que me parece que va a ser positivo es que podamos nosotros volver al estudio de modo tal que se pueda filmar, ¿verdad?, y se pueda transmitir a la audiencia, bueno, un poco los gestos, todo lo que hace a... es más fácil y va más por ahí llevadero, ¿no te parece a vos? Claro, sí, efectivamente. En cuanto se libere totalmente, si Dios mediante sucede esto, bueno, también aprovechamos para hacer algunas reuniones con amigos y vernos. Pero, quiero decir, el tema de los invitados a estudios no va a ser muy fácil. Bueno, yo creo, Arturo, que todo el asunto del COVID, volver a la presencialidad normal, no resulta fácil. No, en absoluto, para nadie, ¿no? Para nadie. Porque si podemos trabajar desde casa, la mayoría de las veces, bueno, los que somos directivos, trabajamos generalmente desde casa, por supuesto lo hacemos con toda responsabilidad, entonces no cambia mucho, pero algo cambia. De cualquier manera, la presencia siempre es importante, ¿no? Por supuesto. Bueno, hacemos un breve relato de que la Cámara de Comercio Italiana, digamos, pertenece a una red mundial de cámaras de comercio, que tiene en total 78 cámaras distribuidas en 55 países. Cuenta con 140 puntos de asistencia en el mundo y tiene nada más y nada menos que 18.000 empresas asociadas, generando un movimiento de negocios de 300.000 empresas. Esto hace que se tiene que mirar también como que este movimiento de empresas en 55 países nos hace interconectar con diversos, digamos, puntos, que hace que, bueno, si uno busca determinada empresa, determinado país, siendo sucio de la Cámara, que necesito haber alguien que me pueda proveer de tal punto, de tal cosa. Bueno, y acá, dentro de las 140 puntos de asistencia en el mundo, y 18.000 empresas, tenemos bastante para encontrar. O sea que es una cosa mucho, digamos, de una, como puede ser, una profundidad, tan importante que cualquiera pueda hacer negocios. Y también debemos agregarle a esto lo que tenemos las cámaras binacionales, que forman parte acá en el país de todas las cámaras que tienen representaciones diplomáticas en Argentina. Es otro punto también que nosotros sumamos a este centro de negocios. Y como si fuera poco, es decir, el vendedor del colectivo, le ofrecemos también la Confederación Argentina Mediana Empresa, FECOBA. Es decir, estamos en todas las asociaciones o federaciones que nos permitan conectarnos con otras empresas o con otras cámaras para, bueno, para desarrollar mejores los negocios en la Argentina. ¿No te parece, Rodrigo? Sí, mirá, me parece algo importante y además también poder comentarle a la, a toda nuestra audiencia que, bueno, nuestros invitados siempre nos van a contar historias que tienen que ver con la italianidad, que tienen que ver con orígenes italianos, y para eso nada mejor, nada mejor que aquellos que han logrado que a la Argentina pueda, podamos nosotros disfrutar de la célebre, famosa y tan ponderada Vespa, la Vespa de Piaccio. Hoy tenemos a, la posibilidad de tener a Santiago Negri, que es gerente del grupo Simpa, que es un grupo no solo que se ocupa de la importación de motos, sino también es un grupo muy importante que ya, digamos, existe con distintas divisiones, la división rodados, que es la que vamos a hablar hoy con Santiago Negri, que representa exclusivo en la Argentina, marcas KTM, Usguarnas, Motos de Canam, Royal Enfield, pero sobre todo la Piaggio, que vamos a hablar de la Vespa, Aprilia y Motoguzzi, pero el grupo también tiene división de herramientas con las marcas Gamma y Umi Máquinas, y también representa en nuestro país a Novi, Herberi y Pulitecno, tiene una subsidiaria en Brasil para la cuestión de las herramientas, también tiene una división plática. Ya lo tenemos a Santiago aquí. Sí, por eso lo estoy presentando, Arturo. Ah, bueno, bueno, perfecto, adelante. Lo estoy presentando justamente para todos, haciendo el contexto de, digamos, de lo importante que es esta empresa. ¿Cómo estás, Santiago? ¿Cómo se te va? Hola, buenas noches, Francisco, buenas noches, Arturo, y buenas noches a toda la vivencia. Hola, Santiago, buenas noches. Santiago, hicimos una, o hice por lo menos una presentación algo larga, para que hable vos, por supuesto, pero para, digamos, que estemos todos en contexto, contanos un poco cómo empezó todo el negocio de las motos y cómo se llegó a Vespa, Piaggio, Aprilia, el scooter acá, toda esa evolución. Bueno, el Grupo Piaggio, perdón, el Grupo Simpa, es una empresa argentina, de compañías argentinos, que siempre se dedicó a la producción y a la importación de máquinas y rodados. Como bien dijiste vos, es la marca Gama y UMI, en lo que se refiere a herramientas. También son líderes en la distribución de la industria plástica, sobre todo para la industria química, que nos dicen que eran plásticos. Y particularmente en la división de rodados, que es donde trabajo yo, cuenta con varias marcas de renombre, ellos son los líderes en el mercado argentino del segmento premium de motocicletas. Ellos cuentan, bueno, con KTM, con Royal Enfield. ¿Qué se entiende por segmento premium? El segmento premium se entiende por lo que es por encima de los 250 centímetros cúbicos. Bueno, contaba que hay marcas premium como KTM, como Ufarna, Royal Enfield, y en mi caso soy experiente de la marca del Grupo Piaggio, que cuenta con cuatro marcas italianas que se representan aquí en Argentina. Santiago, vos mismo sos de origen italiana, ¿verdad? Correcto, correcto, sí, sí. Mis antepasados son italianos. Mi antepasado Esteban y Luis Negri vinieron en el año 1866, bajo el gobierno de Mitre, con la primera inmigración. Así que sí, sí, son vinieron de la región del Tiamonte, del Monferrato. Del Monferrato, ahí tienen excelentes vinos. Exactamente, exactamente. Contanos un poco cómo es, digamos, el mercado de las motos para alguien que no, que la ve nada más que pasar, porque la verdad que ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, parecería. Sí, sí, tiene, bueno, como toda la economía argentina, varios vaivenes y subidas y bajadas, pero en los últimos tiempos el mercado de motos ha crecido muchísimo y creemos que, bueno, después de esta situación de pandemia, todo lo que sea el movimiento unipersonal, el transporte unipersonal, va a seguir creciendo en la Argentina, por eso apostamos también a las motocicletas. Ahora, actualmente, hay diferentes tipos de motocicletas para diferentes usos. Está quien la usa para trabajar todos los días, está quien la usa para pasear, está quien la usa para ir a la montaña y subirse un punto al Ripio. Para eso están las KTM, ¿no? ¿Cómo, perdón? Para eso están las KTM y las Uswarna, pienso. Sí, sí, también, sí. KTM tiene motos específicas para lo que es las salidas a lo que llamamos Enduro o Ripio. Claro. También Uswarna, pero también tienen motos de calle para el día a día y para trabajar también. La Royal Enfield son las grandes, ¿no? La Royal Enfield son las motos de origen inicialmente inglés, pero hoy producidas y vienen de la India, las motos que están en la Argentina, la Royal Enfield son producidas 100% en Argentina. Son motos, hay motos desde... Hay motos grandes, son motos clásicas para paseo y también tienen motos para hacer también montaña y un poco de Enduro. La patente que hay que tener para la moto es la misma, para cualquiera, ¿no? ¿La patente? Sí, no es que la moto grande tiene una patente más, no. No, 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 no es como pasa con los automóviles. Es decir, cuanto más grande o mayor costo tenga la motocicleta, ya que paga más patente. Pero la patente es la misma, es igual para todas. Claro, y ahora vamos al plato fuerte, que es hablar de Piaggio, Vespa, Prilio y Motoguzzi, que son cuatro marcas emblemáticas italianas, ¿no? Sí, 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 la verdad que, bueno, el grupo Piaggio en Italia son seis marcas, de las cuales cuatro están representadas aquí en Argentina por grupo Simpa, todas bajo el paraguas del grupo Piaggio. Primero, bueno, las marcas son Piaggio, que se dedica a lo que son scooters y motos de movilidad urbana. Después está Motoguzzi, que desde el año 1921, de Mandela e Hilario, ahí sobre el lago di Como. Ah, sobre el lago di Como se fundó, se fundó. Bueno, Motoguzzi, es decir, es el Mandela e Hilario sobre el lago di Como. Piaggio es en Génova, se fundó en 1884. Motoguzzi, como mencionaba, son motos específicas, son motos de paseo, son motos muy clásicas. Después está, bueno, el clásico Vespa, que es la marca italiana de motocicletas por excelencia. Bueno, se asocia siempre con la figura de Italia, ¿no? Casi unículo. Sí, sí, sin duda. Sin duda, creo que está en la mente de todos cuando se habla de Italia o de motocicletas o de scooters. Cualquiera, sea motociclista o no, viene a la cabeza Vespa. La hemos visto en infinidad de películas italianas donde la gente pasea y se pasea en su Vespa. La verdad que es una marca muy icónica, muy representativa de Italia. Y contame, ustedes además aquí producen un scooter, que es el scooter de Aprilia SR-160, ¿verdad? Exactamente, exactamente. La marca Privia, que la Privia viene de la ciudad de Noales, en el Beneto. Esta marca que está caracterizada por lo que es la velocidad, que es 54 títulos mundiales en diferentes categorías de motocicletas. Una marca que es muy característica de la pista. Hoy se está volcando también a través del mercado scooter. Entonces, en asociación con el grupo Piazza y el grupo Simpa, por primera vez un vehículo a Privia va a ser ensamblado aquí en Argentina. Esto se lanzó en julio de este año, así que lanzamos el modelo scooter Aprilia SR-160. Muy orgulloso de ello. O sea, ese modelo está en el mercado hoy. Ya está en el mercado, exactamente. Ya se puede conseguir en los concesionarios de la marca. Ya está disponible. Y tiene una componente local que va a ir en crecimiento, ¿verdad? Exactamente. Motopar. La idea del proyecto es producir la moto con partes que vienen de afuera del exterior, pero también es desarrollar poderes locales para poder hacer cada vez más piezas locales y que la moto tenga un contenido local importante. ¿Y eso cómo funciona? ¿Hay un nivel de calidad exigido por el fabricante italiano? ¿Hay inspecciones? ¿Cómo es el procedimiento? Nosotros cuando hicimos el lanzamiento del modelo, tuvimos tanto visitas remotas como físicas de gente de Noales, de Italia. Muchosos han venido acá a Argentina y conocer nuestra planta de producción, donde se analizó los estándares de calidad que teníamos para cumplir con los mismos que tienen ellos. Eso es lo que fue la producción. Y con lo que tienen las partes locales, por supuesto, se desarrollan proveedores acá en Argentina, se desarrollan las partes que se puedan llegar a producir localmente y se envían muestras a los estudios y ensayos a Italia para poder desarrollar finalmente en aprobación la pieza local. ¿Se habla de un segundo modelo en el 2022? Estamos trabajando con el grupo para poder desarrollar más modelos para el 2022. Nuestra idea es apostar a producción local. Tenemos hoy modelos importados que vienen de acá afuera, algunos de Italia, otros de la India, que también tiene fábrica a privia, pero apostamos a tener más productos locales y abastecer mejor el mercado con productos nacionales. Yo me imagino que la cantidad de motos debajo, digamos, de 250 centímetros cúbicos debe ser el 80% del mercado, ¿no? Sí, el mercado argentino está dado por producir las motos por debajo de 250 centímetros cúbicos, exactamente. Muchos motos para trabajar, para moverse de un lado a otro, para ir a la oficina, y mismo los cruzan para la moto para trabajar. Pero sí, el mercado está concentrado en todo lo que es por debajo de 250 centímetros cúbicos. ¿Y en ese sentido, el mercado durante el 2020 y el 2021 con pandemia y las restricciones sanitarias, ¿cómo se comportó? Bueno, a ver, el mercado, particularmente lo que es el modelo de 100 kilómetros, cuando fue la pandemia, por supuesto, tuvo una caída estrepitosa, porque los locales estaban cerrados básicamente y no había comercialización de productos. Realmente fue un momento difícil, pero luego, a la medida que se fueron abriendo, teniendo más posibilidades, el mercado volvió a crecer, y en el 2021 se está viendo una mejora de casi un 30% contra el año pasado, lo que es la venta de motocicletas. Y el Grupo Simpa además tiene un desarrollo logístico muy importante, porque la unidad de motos con Piaggio tiene 10, entiendo que 10, no sé si son distribuidores o concesionarios, pero después tienen un desarrollo logístico muy grande. Sí, sí, a ver, el Grupo Simpa cuenta hoy con dos fábricas de producción, una situada en Campana, donde principalmente se produce lo que es KTM, que es una marca austríaca, y Usmarna, que es una marca sueca, y están también desarrollando unos cuatriciclos de la marca CFMoto, y después cuenta con la fábrica de Pilar, donde tiene también un centro logístico, son 35.000 metros cuadrados, se inauguró ahora desde junio de este año, con producción de Real Entry y de Aprilia, esto ha generado 100 puestos nuevos trabajos en la zona de Pilar, y una inversión de 700 millones de pesos. Además de esto, tiene un depósito en Garín y otro en San Luis. Claro, y otro en Brasil, en Curitiba. También, también tiene lo que es el mercado brasileño, principalmente en herramientas. Y ahí, el mercado brasileño también es tan importante en motocicletas, supongo, mucho más, que el argentino por la cantidad de gente, pero en proporción a los autos, ¿hay una regla o algo así o no? No, no hay una regla. No hay una regla en Brasil ni en Argentina. Argentina en un momento era, por cada 10 autos había una motocicleta, y hace unos años se ha ido reduciendo eso, y se acerca de, por cada 6 autos, una motocicleta. El mercado es más chico el de motocicletas que el de autos, pero realmente está creciendo bastante en el mismo tiempo. ¿Y se piensa que, o digamos, de alguna manera se piensa que va a seguir creciendo de manera muy importante? O, por ejemplo, no sé, en estas motos que son de baja cilindrada, ¿es una competencia la bicicleta, o no sé, el día de mañana, la moto eléctrica? Bueno, a ver, el grupo Simba también apuesta por lo que es movilidad eléctrica, tiene una división de movilidad eléctrica, donde incluye tanto monopatines, que representan la marca Segway, que es la número uno de venta de monopatines en el mundo, y también en motos eléctricas, es la representación de la marca Super Soco. Es decir, el grupo Simba apuesta también a lo que es movilidad eléctrica, y no lo vemos como una competencia, sino lo vemos como otra alternativa más de movilidad. Sí creo que el mercado argentino va a seguir creciendo la venta de motocicletas, hoy todavía hay mucho para crecer, en el interior del país también hay muchísimo desarrollo de motocicletas, y mucho entusiasmo por la motocicleta. Sin dudas va a seguir creciendo. Y digamos la definición, el grupo Piaggio también en Italia agrupa estas marcas, ¿no? Sí, correcto, correcto. El grupo Piaggio en Italia agrupa estas marcas, y tiene otras dos más, que son Derby, que es una marca que no está en Argentina, y Gileira, que es una marca que tiene en Argentina representación por otro distribuidor. Claro, porque tradicionalmente Gileira, hasta mucha gente pensaba que era una marca argentina. Sí, sí, pero es italiana, y también está bajo el ala del grupo Piaggio en Italia y en el resto del mundo, excepto en Argentina. ¿Y cómo es la sinergia que puede haber en un grupo, perdón, que yo sé que vos estás en la división Rodados, ¿no? Pero un grupo que tiene tres divisiones que de alguna manera no están conectadas, porque herramientas, plásticos y rodados, o el patrón común es la logística y estar ahí en Zárate para la importación. ¿Cuál es, digamos, el punto fuerte del grupo? ¿O es la innovación? No, yo creo que cada unión de negocios tiene su punto fuerte. Por momentos siempre ha sido plásticos, la parte del puñón de plástico es la mayor fuente del grupo. Hoy en día lo que es billón Rodados está creciendo y creciendo muchísimo. Herramientas siempre ha sido aún estable, lo que es la venta, y no tiene ningún inconveniente que se siguen vendiendo y siguen evolucionando. Pero la ventaja grande del grupo es la innovación. Siempre están buscando un negocio nuevo, siempre están buscando la posibilidad de nuevas marcas, o ver qué productos nuevos se lanzó en el exterior, y estar en la Argentina, cuál es el mejor producto para el mercado, estar se oyendo en el mercado argentino. Santiago, tenemos al vicepresidente de la Cámara que tiene una pregunta para hacer. Por favor, Arturo, un grátula. Hola, ¿cómo estás, Santiago? Cuando hablamos de Vespa, me viene a la memoria una historia que tiene que el presidente de Vespa, en Dopo Guerra, creo que fue en el año 64, motivó un plan de marketing para hacer el gran lanzamiento. Porque había una, se estaba filmando una película en Roma, en el cual iba la pareja, iba en un carro tirado por caballos. Y entonces se le ocurrió ir a ver al director y le dijo, ¿por qué no cambiamos el carro con caballos y le ponemos una Vespa? Lo cual le pareció insólito, pero cuando vio cómo se producía y cuál era el resultado, así fue, que fue el gran lanzamiento de Vespa, ¿no es así? Sí, sí, sí. Fue el gran hito de la marca Vespa y el conocimiento que tuvo fue un poco por eso. Creo que también la marca hizo los méritos suficientes, además se va a aparecer en la película de, parte de conocer, es un producto de altísima calidad. En 1953 fue, sí. Exacto, sí. Exacto. Y bueno, realmente creo que fue el gran lanzamiento. No recuerdo si los protagonistas son ellos, o si era Gregor Ipec en vez de Mastroianni, pero realmente fue el gran lanzamiento porque fue una explosión a tal manera que después produjo algo que era la venta en cuotas. Solamente, prácticamente, nada de contado y entonces, digamos, hizo que todos sus propios empleados compraran sus propias motocicletas en cuotas. Claro, claro. Tuvo una estrategia comercial acertada para la parte del momento y sin duda fue una explosión de ventas desde el momento que se lanzó. Bueno, algo parecido a lo que hizo Henry Ford con el Ford T, ¿no? Una pregunta también. Santiago, ¿cómo es el servicio de postventa? ¿Cómo funciona? El servicio de postventa está pendido en toda esta red de concesionarios. Nosotros, todas las motos cuentan con 24 meses de garantía. Cualquier comprador puede elegirse a cualquier concesionario de esta red de motoplex, que se llama concesionario. La sensación, la experiencia de compra, lo que es todo el grupo Piallo, se traslada a lo que es concesionarios motoplex. Ese es el nombre del concesionario. Están distribuidos en la Argentina, hay 10 puntos de venta. El comprador se siente respaldado tanto por la marca Grupo Piazio como por el Grupo Simpa. Nosotros contamos con un depósito en Garín, donde contamos con los repuestos y accesorios para lo que son todos los modelos de motocicleta. Hay una cosa que yo quiero recomendar a los que nos están oyendo para que lo hagan ahora o después, pero entrar al portal del grupo, ¿no? Porque no sé si vos lo querés nombrar bien, cómo se hace para entrar al portal, porque uno pone la división rodados y después cliquea sobre cada una de las marcas y puede entrar hasta el mínimo detalle. Realmente es de avanzada el portal, Santiago. Bueno, bueno, muchas gracias. Se ha puesto bastante desarrollo en lo que es la atención al cliente y poder llegarle al cliente. Hoy creemos que los medios digitales son cada vez más importantes. Estamos trabajando mucho en el desarrollo y en respuestas inmediatas a los clientes. Si no hay consultas, hoy sabemos que el cliente antes de llegar a un concesionario o probar o mirar la moto físicamente, hace un research, una búsqueda online. Entonces creemos que cuantas mayores respuestas podemos brindar y más rápido al cliente, más cerca estamos de cerrar la venta. Así que por eso apostamos mucho a lo que es la digitalización. Yo te agradezco muchísimo este espacio, este tiempo que nos has brindado, Santiago. Y bueno, los felicito por el gran trabajo que han hecho. Así que con esto vamos a la pausa publicitaria. Ha sido Santiago Negri, gerente del grupo Sin Papiacho en la división Motovehículos. Muchas gracias, Santiago. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y que tengan muy buenas noches. Gracias. Vamos al correo. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Frente a la catástrofe social, hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen. Ayudanos a revolucionar la izquierda. Terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande, amplia y fuerte. En Buenos Aires, Bodat y Ripolls, Diputados, Lista 10R, MSP, Frente de Izquierda Unidad. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas, salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Victoria Tolosa Paz, Daniel Goyán, precandidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires. Frente de Todos, Lista 507, Celeste y Blanca. UMINT Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en umintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, ssssalud.gov.ar, RNMP 1336. Este miércoles 1 de septiembre se viene un acontecimiento muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque en el Jarro Café de Puerto Madero se van a agasajar a las leonas que ganaron la medalla de plata en Tokio 2020, eh. Sí, las leonas que triunfaron, que sudaron, la gota gorda. Bueno, van a ser recibidas en el Jarro Café, van a recibir el mismo que se merecen. Pero a la vez también se va a presentar Hockey Life, eh, que es el primer programa de hockey femenino que está justamente orientado a las chicas y que se va a transmitir por TNT Sport, eh. A ver, vos podés estar presente también en el evento y en el mimo hacia las leonas. ¿Por qué? Porque a través, a través de la cuenta hockeylife.ar en Instagram vas a poder ver la transmisión en vivo, el homenaje en vivo y en directo desde el Jarro Café, eh. Bueno, estás avisado, eh. Arroba hockeylife.ar Bueno, en Instagram y ahí vas a poder ver cómo miman a las leonas y también cómo se presenta el primer, el primer programa de hockey femenino en TNT Sport. OMINT Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Alejandro Biondini Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero La Patria Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vengo a trabajar trabajar y trabajar para que el medio millón de chicos que abandonó la escuela en la provincia vuelva a las aulas Es urgente y es posible porque vengo a ofrecer nuestra experiencia Fabián Perechotnik precandidato a Diputado Provincial por la Provincia de Buenos Aires Lista 506 Juntos Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte Estamos de vuelta ¿Sabes que recordaba recién cuando hablaba Santiago Negri que también representa a la moto Gucci que realmente es un ícono de la motocicleta y tecnología mundial Aquí en la Argentina la tuvo muchos años la policía federal y ahora se volvió a ver nuevamente con las fuerzas de seguridad Es de altísima tecnología realmente que merece un programa para hablar de esta moto Gucci que tiene una historia muy importante y muy buena realmente ¿No? Que vos sabés que cuando la tenía acá la policía federal creo que también la tenía la policía de Los Ángeles o de San Francisco Sí, bueno realmente fue una máquina que hizo historia ¿No? Maquinón Bueno Estaba leyendo un poco porque realmente hay cosas que hay que tomarle en broma ¿No? Estaba mirando escuchando recién las propuestas políticas ¿No? Y escucho Santilli Manes Biondini son todos en esta colectividad parece parece más una publicidad italiana que argentina Bueno ¿Qué te parece? Hablamos algo de lo que significan las empresas de la Argentina ¿Qué te parece? Sí por supuesto que estoy interesadísimo y a la espera y cuando vos dispongas damos algunas novedades también de de Desur que pueden ser de interés para la audiencia Bueno ¿Por qué? Empezá por Desur con el objetivo de seguir cuidando a los trabajadores que salen todos los días a las calles a realizar obras y reparaciones pero luego vuelven al interior de la empresa a los talleres a los lugares técnicos entonces la empresa instaló un sistema de última tecnología en su edificio que se llama emblemáticamente Río de la Plata y en el espacio de capacitación del edificio Roca instaló un equipamiento de desinfección con rayos ultravioletas y purificación de aire en el edificio de la zona técnica que antes decíamos del Río de la Plata el sistema utiliza la tecnología más avanzada de rayos UV que permite eliminar atención virus y bacterias entre ellos el de COVID-19 en los baños y vestuarios en apenas 20 minutos con estrictos protocolos que incluyen alarmas lumínicas y sonoras detectores de movimiento y un tablero de control independiente que solo puede ser activado por personal autorizado con una llave y códigos especial ¿a dónde apunta? apunta a seguir cuidando a las personas que cada día salen de la empresa a las calles para garantizar un servicio tan esencial pero después vuelven a la empresa y esto me parece que va en línea con lo que decíamos antes con vos Arturo que es ojo con las dificultades verdaderas y las dificultades simuladas de volver al trabajo presencial si realmente si es así bueno pero este año y medio nos llevó a muchos cambios y algunos no quieren volver al cambio anterior algunos no se justificarán y otros si depende las funciones el trabajo en fin es un cambio que hay que esperar cómo nos vamos adecuando al mismo ¿verdad? pero hablando de cambios vos sabés que ARCOR bueno todo el mundo conoce el gigante de Arroyito bueno planeó exportar ya a la región nada más y nada menos que pastas secas vos sabés que produce nada más que 15.000 toneladas de pasta con la marca ARCOR y la Campañola es realmente importante bueno está compitiendo ya con otros consolidados como Molinos Río de la Plata y Tres Arroyos la producción de pasta local hoy asciende a 348.000 toneladas anuales de consumo es menos a 3.32 por lo cual ya están planificando exportarlo a toda la región realmente ARCOR bueno se está expandiendo está todo el mundo ya está en China consolidado también ¿no es cierto? pero bueno son cosas que en este mundo y esto de la pandemia ha ayudado a expandirse y a cambiar pero una noticia que está complicando el comercio internacional que tenemos que llamar a los expertos después vos sabés que los precios de los fletes están imparables dicen no hay suficientes barcos no hay suficientes contenedores existen retrasos en los puertos para entrar y salir vos sabés que había un costo ¿no? realmente es tan alto la diferencia que de 1.500 dólares por ejemplo 1913 por un ejemplo pasaron a 10.000 a 10.000 el costo de un contenedor tuvo un incremento de 500% o sea que esto también bueno después cae definitivamente sobre el precio del consumidor y te digo más te digo más confirmando lo que vos bien decís el asunto del flete por ejemplo en el caso textil donde es imprescindible importar por ejemplo el poliéster ¿no? si uno lo quiere traer desde China ¿no? el container que antes salía 3.000 dólares entre 2.500 y 3.000 dólares según la época del año hoy sale 17.000 ¿no? en un producto que está a un dólar 80 al kilo es un impacto tremendo sí, sí sí, sí claro hay productos que bueno se minimiza pero otros que no ¿no es cierto? que tiene un impacto muy importante hablando de todo este tema del comercio exterior vos sabés que los productos italianos están falsificados de tal manera en el mundo bueno que les cuesta a las empresas italianas 225 millones de euros al año las pérdidas ¿qué tan digamos falsificando? por ejemplo moda alimentos juguetes partes de autos productos electrónicos informáticos esto del falso le pega a un mercado italiano de una manera tal que está causando prejuicios importantes ¿para qué hacen? no le ponen el factor en Italia le ponen directamente la bandera italiana le ponen lo disfrazan de manera tal el consumidor si no lo ve claramente o lo analiza claramente bueno se equivoca y así hace con el tema con el tema directamente de la compra son cosas que pasan en este mundo globalizado pero hablando de cosas altamente positivas vos sabés que las máquinas agrícolas duplicó la producción y hizo crecer el empleo al compás de las buenas cosechas que están sucediendo bueno no ha hecho nada más y nada menos que crecer de una manera impredecible en el 2019 el 62% de la maturación era en máquinas nacionales ahora llega al 75% digamos entre actores y pasó del 62% al 96% en implementos agrícolas es decir hay un crecimiento muy importante en la producción industrial digamos esto es lo que significa lo que es relativo al campo bueno crece el campo y crece esto que siempre decimos que es muy importante lo que el campo deja en el país ¿no es cierto? pero vamos a otra cosita otro punto interesante que está pasando en estos cambios en el mundo nadie se imagina un banco por ejemplo un lugar de un banco que comparte sucursales de otros bancos para bajar costos por ejemplo en Inglaterra están haciendo que un banco X bueno entras a sucursales del banco pero tenés bancarelas o tenés lugares donde se atienden de otros bancos es decir ¿qué hacen con esto? bajar costos entonces con un solo local los muchachos que no tienen nada de tonto ponen tres o cuatro sucursales porque van desapareciendo las sucursales tradicionales como así también los cajeros automáticos hoy con el teléfono se hacen infinidad de cosas ¿no es cierto? bueno hay una desertificación bancaria dicen que tienen miedo ya los ingleses porque se están perdiendo digamos así las oficinas de los bancos siempre está el TETAT bueno uno va y habla pero acá en Argentina estamos lejos del mundo globalizado lejos del mundo tecnológico ¿no es cierto? las operaciones bancarias hoy se hacen más online que presenciales bueno pero un punto avanzamos Arturo que sé que es un tema que vos lo has objetado millones de veces que es ¿te acordás que hubo una época en donde se obligaba a los bancos a mandar los estados de cuenta en papel para no limitar el trabajo de aquellos que se ocupaban de imprimirlos y mandarlos? sí efectivamente bueno ha habido una lucha muy importante en el sector gráfico ahora eso se digitalizó bueno la caída del consumo de papel ha sido estrepitosa realmente ¿no es cierto? y también la parte de imprenta ha caído muchísimo yo digo que en los bancos ha caído tremendamente y facilitó por supuesto bueno todo esto que significa no producir residuos ¿no? pero uno de los más perjudicados en todo esto fueron los correos y sobre todo los camioneros porque en principio antes todo el volumen que se transportaba de todo esto era muy grande bueno y el correo tenía un consumo importantísimo así que esto fue bajó realmente el consumo de una manera bueno digamos estrepitosa ¿no es cierto? pero ¿qué te parece si vamos a invitar a ProPymes para hablar próximamente porque ha tenido 20 años de crecimiento el nuevo desafío el programa ProPymes que la gente no sé si lo conoce pero es el programa que desarrolla la empresa del grupo Techin con una cadena de valor que cumple 20 años este año vamos a invitarlo ¿qué te parece Francisco? bueno es una idea excelente vos sabés que estamos trabajando en eso vos nos diste esa bajaste esa esa directiva me parece que es muy muy buena además yo ya te digo es una organización muy muy eficiente un portal muy amigable bueno ellos mismos dicen que el 2020 fue un año de un año de grandes desafíos porque antes se hacía el encuentro presencial ahora se hace todo virtual y fíjate vos simplemente tiro una pequeña pastilla como para despertar un pequeño aperitivo como para despertar el apetito ¿no? al encuentro tradicional que iban 936 pymes cuando se hizo digital fueron 6.000 qué barba qué crecimiento ¿no? claro es apoyar a la cadena de valor y bueno nos lo van a explicar los que saben y no yo pero realmente es algo así muy realmente encomiable vos sabés que justamente que hablamos del comercio electrónico ¿no? vos sabés que en el primer semestre del año creció más del 100% es increíble ¿no es cierto? pero bueno ha habido un crecimiento impensado absolutamente y las categorías más vendidas fueron alimentos y bebidas indumentarias sobre todo la deportiva hogar muebles y jardines artículo de limpieza y accesorios para motos y autos en una palabra el comercio electrónico ha hecho un golpazo tremendo ¿no es cierto? hay una cámara que nos opera que la cámara argentina de comercio electrónico CAFE bueno que informó que la facturación bueno ha crecido digamos el 101% en el primer semestre realmente es importantísimo bueno y hay sectores que uno dice ¿cuánto han facturado? ¿no es cierto? bueno son números realmente insólitos por la cantidad que han facturado digamos online una empresa que también está mostrando un crecimiento muy importante es la empresa maratense de Luis Solimeno y tenemos que invitarlo también a entrevistarlo la empresa fue fundada hace 50 años y cuenta hoy con una flota de 12 barcos y dos plantas en tierra hoy exportan a 40 países claro esto va a ir acompañado también del combate del combate a los a los buques piratas de la milla 200 ¿no es cierto? que algo conozco del tema y bueno pero va creciendo esta empresa por ejemplo de Solimeno que ya hoy exporta más de 40 países los principales destinos son Italia España Japón Estados Unidos China Israel Rusia Francia Alemania Vietnam Ucrania Uruguay Jordania y Portugal dice que la producción llega a 23.000 toneladas por año dependiendo obviamente de la buena pesca yo conté alguna vez que los mejores langostinos de mi vida los comí en Italia y eran argentinos los famosos números cero que tienen más de casi 30 centímetros de largo entre punta y punta y le preguntaba yo a Calabria Pesca que tenemos un establecimiento magnífico y digo ¿de dónde los traen? de España pero si España no tiene estos estos langostinos no, no los compran a España los compran a Argentina y nosotros los compramos a los españoles toda esa vuelta del mundo globalizado claro bueno ¿sabes que hay bastante traba para importar bueno las piezas de automóviles ¿no es cierto? hay terminales hoy administran la entrega de unidades porque justamente hay bastante problemas aunque estaba bastante digamos agilizado últimamente por la entrada de dólares donde compensaba con todo esto pero de alguna manera la escasez de insumos hace que tenga la entrada para importar estos insumos hay poca oferta de autos y sobre todo bueno ya ni hablar de los autos importados ¿no es cierto? bueno tenemos que a Zarago ¿no lo tenemos todavía por ahí? todavía no pero ya va a aparecer bueno perfecto vos sabés que hay una cosa que se ve en las rutas de Brasil que son muy interesantes que hay unos paradores muy importantes para los camioneros digamos uno entra en un mundo desconocido cuando entra un parador de camioneros hay de todo para hacer digamos como si estuviera en su casa con todas las comodidades habidas y por haber y el gobierno argentino bueno le hizo un guiño a Hugo Moyano para crear paradores estatales en la ruta habrá playas de servicio para el transporte de carga con predios con logística seguridad gastronomía hay al descanso bueno me parece que es una forma también de que de evitar posteriores accidentes porque si está bien descansado el hombre ha reposado bien comido y ya ha descansado bueno ya ha comido como corresponde bueno todo esto hace que la ruta sea más segura es interesante esto que está proyectando el gobierno argentino bueno digamos con este guiño que le da a los canoneros bueno es una buena idea y que te parece si lo escuchamos a Claudio Farabo la director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina con otras buenas ideas adelante me parece magnífico buenas tardes Claudio buenas tardes Arturo y Francesco buenas tardes eso me hace me hace acordar a las paradas en las autopistas italianas en los autogrill claro que son unos paradores muy lindos muy lindos donde por lo general hay cosas muy ricas y donde efectivamente se puede descansar sobre todo los camioneros que hacen muchísimos kilómetros bueno noticias estamos cortitos yo quisiera darle un par de noticias antes que todo para el día 27, 28, 29 de septiembre después de largo tiempo la Cámara está organizando vuelve a organizar una ronda de negocio virtual por supuesto con empresas italianas son todas son todas empresas que hacen equipamiento insumo tecnología para el sector productivo hortícola y frutícola y en particular ahí estamos trabajando con el consorcio de promoción de maquinarias agrícolas de Italia de máquina hortícola así que es importante después de mucho tiempo digamos y sobre todo en un frangente lo cual es importante que los productores puedan producir cada vez mejor y más competitivo este consorcio con lo cual trabajamos hace tiempo bueno ha reactivado su interés argentino esto obviamente es en particular para los productores de este sector y por supuesto de la provincia ¿no? pienso en Río Negro Neuquén San Juan Mendoza inclusive la Mesopotamia Mesopotamia la provincia de Buenos Aires que tiene un grandísimo cordón verde productivo donde está también Mar del Plata etcétera digamos no tanto para nosotros los ciudadanos ¿no? no, claro para lo del campo así que insto a las a las empresas productoras y también importadoras ¿no? de maquinaria y de equipamiento que quieran enterarse de la última tecnología que ingresen a la página de la cámara y ahí pueden directamente reservar los encuentros imagínense la ventaja que nos ofrece hoy la tecnología que nos permite que un pequeño productor de corrientes o de misiones o de salto o de Neuquén pueda ponerse en contacto directamente con empresarios de Italia sin tener que viajar sentado ¿cuál es el costo Claudio? ¿cuál es el costo para conectarse y lograr estos encuentros? absolutamente gratuito es absolutamente gratuito la participación es gratuita en este caso en este caso todo el trabajo de desarrollo y de agenda lo ha financiado Italia y es para mejorar la capacidad productiva de los productores frutos y hortícolas argentinos no nos olvidemos que uno de los primeros mercados de destinación de las exportaciones argentinas de este sector es Italia estamos hablando de fruta estamos hablando de durano de uva también estamos hablando de producciones de hortícolas como zapallo como espárrago ajo cebolla etcétera etcétera así que es muy interesante y en este momento Argentina necesita de esto como para tratar de levantarse ¿cómo hace para conectarse? muy sencillamente bueno todo lo que reciben por supuesto la agenda semanal de la cámara de comercio ahí tienen el link y si no directamente entran en la página de comercio de la cámara de comercio italiana www.ccibaires.com.ar y ahí encuentran la misión CERMAC como la llamamos nosotros CERMAC tienen tiempo porque los encuentros serán virtuales 27, 28, 29 así que hay tiempo como para ver cuáles son las empresas ver qué es lo que les interesa etcétera pero es muy importante sabemos que el periodo es complicado para el tema del comercio internacional pero también sabemos que es necesario y fundamental que los productores se tecnifiquen para poder cada vez más poder exportar ¿no? y Italia es un gran importador de productores de productos frutos y hortícolas nada más el que recibe nuestra agenda semanal verá que de semana citamos buscan limones buscan blueberry buscan arándanos buscan uva buscan pera buscan manzana etcétera etcétera así que Claudio hablando de nuestra agenda semanal ¿por qué no nos explicás en uno o dos minutos qué tiene que hacer alguien para hacerse socio no socio digital solamente socio de la cámara de comercio italiana en la Argentina ¿qué tiene que hacer? sencillamente digamos nosotros en los últimos dos o tres años hemos trabajado fundamentalmente para que las empresas entiendan que los servicios de la cámara y la cámara es útil para desarrollar del negocio entonces lo primero que nos sugerimos es aparte ver lo que se hace en la página o escuchar este programa es llamarnos llamarnos porque el personal está absolutamente a disposición personalizada para poder contarle ¿pero cuando llamas ¿qué quiere decir llamar por teléfono? puede llamar por teléfono puede mandar un email tenemos también posibilidad de organizar encuentros virtuales eso es una cosa que se están haciendo mucho por supuesto con la pandemia se organiza un Zoom como digamos decimos ahora con una de las personas del servicio de asistencia Bárbara Galantino Valentina Gorriere Ana María Donato Laura Contento este es el servicio de asistencia y bueno y uno le explica un poco las actividades qué es lo que estamos haciendo cuáles son los servicios brindados pero sobre todo nos gusta contar lo que hacemos por eso también es importante escuchar este programa y ahora una pregunta ¿cómo va el proyecto Fénix y entra ahora un otro consulado de la Argentina? bueno el proyecto Fénix es uno de los tantos proyectos de la Cámara en este caso es una manera para ayudar a los ítalos argentinos y los argentinos a poder aprovechar nuevas oportunidades de trabajo muy importante en este momento tenemos más de 22 ofertas de trabajo en este momento en el portal Fénix que también pueden ingresar directamente desde el sitio de la Cámara de Comercio italiana o del sitio del Consulado Argentino o de las asociaciones italianas y el proyecto Fénix tiene este objetivo es hacer que acercar las búsquedas de las empresas a las personas que necesitan trabajo también hay actividad y capacitación bueno si como dijiste vos estamos ampliando la cobertura no solo en lo que es Buenos Aires y el AMBA sino que a breve ingresará también el Consulado de Bahía Blanca y con eso quiere decir toda el área patagónica y a posteriori en unos meses ingresará todo el área también el Consulado de Rosario que llega hasta Misiones este proyecto tiene un fin muy importante es unir la demanda con la oferta y en un momento de crisis el trabajo seguimos repitiendo nobilita y es fundacional para el hombre es un elemento muy importante para sentir permitime Claudio que quiero agregar algo cuando vos hablás de Bahía Blanca significa que son empresas del sur de Argentina que llegan hasta Tierra del Fuego y también empleados que se postulen para toda esa zona o también en cualquier parte del país o sea que la cobertura la cobertura es amplísima estamos hablando desde la provincia de Buenos Aires que empieza prácticamente Bahía Blanca hacia donde tenemos el fin de Tierra del Fuego ¿verdad? Claro y además hay otra cosa un anticipo estamos por cerrar un acuerdo de colaboración con el Ministerio de Trabajo Nacional justamente para añadir también herramientas que puedan ayudar a lo que no son ítalo-argentinos sino que son simplemente argentinos para que las empresas en este caso las empresas italianas puedan tomar este personal para hacer prueba digamos para poder hacer entrenamiento y por supuesto para que se quedan a trabajar en esta empresa así que agradecemos muchísimo el interés del Ministerio del Trabajo y como decimos muchas veces todos juntos podemos salir bueno esta es una manera de poder hacerlo y hoy la mejor manera es el trabajo y bueno las empresas italianas se están metiendo al hombro de esta crisis y están buscando personal así que o sea que en el caso del Ministerio del Trabajo vio como potable nos traccionar y dice bueno podemos sumarnos a eso se refiere por supuesto el Ministerio también desarrolló un portal de empleo digamos esto abierto a toda la comunidad a todos los ciudadanos argentinos y tiene herramientas interesantes para poder ayudar a la empresa a tomar personal así que en un acuerdo de colaboración puso a disposición de la Cámara también este tipo de herramientas financieras que permiten a los que son también solo argentinos porque las empresas italianas por supuesto que toman personal italiano italiano argentino pero sobre todo argentino así que estamos en este país agradecemos mucho a Claudio Farabola director ejecutivo de la Cámara de Comercio Italiana en la Argentina y en tus manos Arturo Curatola cerrar el programa bueno sencillamente quiero agradecer que estén con nosotros y que nos sigan nuevamente en los programas en este mismo día el mismo día de la semana y el mismo horario gracias por acompañarnos la Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos y legales comuníquese al 011 481 65900 900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asóciese los esperamos en el generación costanera generamos energía para construir juntos un futuro mejor conoce más en enel.com.ar aquí finaliza italianos y sus negocios nos reencontraremos en 7 días a la misma hora para informarnos sobre proyectos y negocios de empresas italo-argentinas promueve la cámara de comercio italiana en la república argentina producción general arturo curatola contribuyen ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.